Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.Pretto, estamos en un nuevo vídeo de Playstation 4 en concreto del DualShock 4 y es que Sony ha subido un vídeo donde los desarrolladores hablan sobre el nuevo DualShock 4 la verdad es que en el vídeo nos explican como en esta ocasión han contado con la opinión de otros muchos desarrolladores con el fin de fabricar el mando para que se adaptara a todos los gustos y que incluyera todas las características lo suficientemente solventes a continuación en el vídeo entraré en materia contándonos como han ajustado los sticks y la sensibilidad de los gatillos en cualquier caso el vídeo tiene subtítulos en castellano y podéis comprender y leer completamente todo el vídeo para que lo podáis entender perfectamente así que el vídeo lo tendréis en la descripción y nada más, espero que lo disfrutéis de todas las bondades y todas las características de DualShock 4 que bueno, como ya sabéis, ya se avecina el E3 y están calentando motores tanto Sony como Microsoft ya sabéis que se rumoreaba que Sony también hiciera un tipo de evento antes del E3 otro evento más, así que esperaremos noticias, ya sabéis que se ha confirmado el evento de Microsoft para el día 21 de mayo y bueno, estaremos atentos de todas las noticias un saludo a todos, like y favoritos que nos ayudan y muchísimas gracias a todos, hasta la próxima